Wow, family, buenos días, buenos días, ya estamos ready para el entrenamiento de hoy Y estamos haciendo un poquito de ejercicio ahí para ver si nos ponemos en forma Nada, ayer tuve que bajar un momento a la parte de abajo de mi casa Y me encontré con todos los trofeos que yo me gané cuando jugaba pelota Wow, y eso me remontó a ese tiempo, tenía 5 años, 6, 9, 10, yo jugué pelota hasta los 18 años Y me hizo entender que no solamente fui yo el que me gané ese trofeo, sino que también mis padres Mis padres fueron los verdaderos ganadores y campeones porque sin ellos yo no hubiese podido llegar a obtenerlos Y sin ellos tampoco pudiera estar aquí hoy Así que por medio de este video los honro, los bendigo, les doy las gracias Y a todos ustedes que tienen sus padres, ámenlos, mímenlos, quiéranlos Porque eso es único en la vida Así que nada, mi gente, siempre agradecido, dándole las gracias a papito Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad Así que nada, vamos para adelante mi gente, se les quiere